¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinay, por si no me conoces. ¡Feliz año nuevo! Antes que todo, ya estamos en el 2019. Bueno, al menos de que tú hayas visto este video en 2020, 2021, 22, 23, después que me morí, no lo sé. Pero para mí es primer video del año, el año pasado. Bueno, sí, el año pasado. El sábado pasado no subimos video porque yo estaba perdida en el tiempo y en el espacio. Y pensé que era sábado. No, pensé que era viernes y era sábado, entonces no lo pude grabar. Pero bueno, en fin. ¡Feliz año nuevo a todos! Espero que la hayan pasado súper bien y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y como lo ven en el título de hoy, vamos a estar probando un aparato súper novedoso que está perfecto para esta época de enero que todo el mundo quiere rebajar y ponerse flaco fitness y todo. Hace un montón de vainas que sabemos que ya en febrero ya no, pero bueno, lo intenta. Yo no es que necesite rebajar. Ustedes saben que más bien necesito carne, pero sí me salen muchos granitos. Y yo amo las cosas fritas. Me encantan las cosas fritas. Todo frito sabe más rico. Y bueno, es este aparato de acá que es un air fryer y técnicamente lo que hace es freírte las vainas sin aceite. Y tú dices, wow, esta tecnología del diablo. Vamos a ver si funciona. Y bueno, este aparato yo lo terminé comprando porque yo sigo a dos youtubers que me encantan. Sasha Fitness que hace cosas de fitness. O sea, a mí no es que fit no, pero es muy agradable y me gusta y es entretenida. Entonces se los dejo acá abajo en la caja de información. Y Casey que hace videos de comida y me encantan. Tenía rato que no los veía porque no tenía las notificaciones activadas. Yo las activé. Y entonces vi que se compró un air fryer en Black Friday y lo probó y vi que se hizo como... Y yo dije, Dios mío, yo lo tengo que comprar. Y bueno, la carne es débil. Esto estaba económico. Lo compré en Supermax y costó 71 dólares por si acaso. Y sí, vamos a probarlo a ver qué tal. Aquí tengo como el recetario que trae, como las instrucciones, porque como nunca lo hemos usado, no vaya a ser que esta vaina explota la primera. Y después no me cubren la garantía, pero bueno. Ustedes saben que esto no es ningún tipo de publicidad. Simplemente fue algo que yo decidí comprar porque yo soy así. En este momento tengo toda mi fe montada en Casey y en Sasha Fitness. Bueno, Sasha Fitness no mucho porque ella dice que hay unas cosas que son buenas que tal vez tú sabes que no, pero bueno. Ajá. El recipe book este. Ah, mira, a veces te traen como ideas de cosas que hacer. Esto es huevo con pan tostado. Oh, se puede hacer pan tostado aquí adentro. Uy, un pancito con un vasito hasta ahí. Qué rico. Baked potato es. Estas son las papas que vendía Wendy's. Estas sí las podemos hacer, son ricas también. No vamos a probar todas las recetas, pero vamos a hacer lo más esencial que son las papitas fritas y el pollo frito. Ok. Ajá. Entonces, vamos a hacer lo primero las papas fritas porque, díganme ustedes, ¿quién en este mundo no le gustan las papas fritas? Nadie. O sea, todo el mundo ama las papas fritas. Sí. Entonces vamos a hacer primero eso. Aquí leo las instrucciones que dicen una libra de papatoes, de papas, sal, una cucharada de aceite de oliva. O sea, si lleva aceite, pues me están engañando, me decían que esto no lleva aceite. Eseite de oliva. Ok, entonces, bueno, voy a proceder a picar los ingredientes. Ah, les voy a mostrar el aparato para que vean más o menos como... Este es el coso. Este es como un huevito así, medio raro. Tiene la temperatura, el temporizador, como lo que está encendido y como... No sé. No sé qué es esto, como una temperatura ahí. Y bueno, tiene esto de acá, que se lo jales así. Y sale donde se hace la magia. Tiene como una rendija ahí. ¿Cómo que se llama? Así. Una rendija, que es donde vas a poner las vainas y como el pote. Entonces les voy a mostrar más o menos por dentro. Esto es simplemente una hornilla eléctrica con ventilador. Eso lo descubrió en producción porque yo no soy tan inteligente como para esa vaina. Ven, como les digo, es una hornilla eléctrica con ventilador y ya. Aquí se frían las cosas. Aquí está la hornilla eléctrica con el ventilador. Bueno, entonces, para probar este aparatejo, para ver si funciona, si está bien, si está chévere, si perdí mi plata, y no hay remedio, y no podemos confiar más nunca en estas mujeres, vamos a hacer tres recetas. Vamos a hacer papas fritas, camote frito, y vamos a hacer también pollo frito, o sea, como unos nuggetsitos. Ok, ya tengo camote, compré uno amarillo y uno morado, porque aquí el común es el morado, y yo toda mi vida comía el amarillo, entonces los compré los dos que los vi, como para ver cuál es la diferencia entre uno y otro, porque me tiene como intrigada. Pero bueno, creo que voy a empezar primero por pelar la papa, que es más fácil. Con cuidado. Ok, también se pueden hacer papas rústicas, ¿no es verdad? Las papas rústicas son las papas en plomo, que eso es, la va bien en la caja y mete toda esa vaina con todo. Que el calor lo mata todo. ¡Gracias! Y ya dejamos reposar las papas por 30 minutos, ya le eché un poquito más de sal y el aceite. No voy a usar aceite de oliva, amigos, porque es muy caro el aceite de oliva como para estas papas fritas, además que las papas con aceite de oliva cambian el sabor, entonces yo quiero saber cómo se sentiría. Si normal, ellos dicen que le echamos una cucharada, entonces yo utilizo aceite de girasol, y le echo así, me imagino que hay como que restregarlo. Yo supongo que esto se utiliza como para que las papas no se peguen entre ellas, de verdad que no sé. Ok, entonces vamos a agarrar el alcalde y vamos a poner, según las instrucciones dice que no tenga como más de dos capas de papas, así que no sé si ponerlas así como una por una. Ay, no. Mira, uno te sabe que ya está viejo, bueno, este tipo de aparatos te emocionan probablemente. Te causan emoción. Ay, Dios mío, que me he convertido. Ok, una vez las papas las vamos a insertar en el aparatejo este y las vamos a conectar pero en otro lado, porque nos da miedo que como esto pueda calentar, no sabemos qué tan caliente pueda ser y pueda romper la mesa de vidrio, no sé. Porque uno te es paranoico y no hay plata para comprarte una mesa de vidrio nueva, entonces vamos a ponerlo como aquí al ladito mío. ¿Esto está prendido? Ah, no, claro, sin ahí. ¡Por supuesto! Lo más importante del asunto, que si no lo enchufas, pues no va a prender mi vida. Entonces nada, nos toca esperar 12 minutos mientras esto se va haciendo, así que vamos a ver un par de videotos de YouTube y ya regresamos. ¡Tabón! A ver, ya suena la campana y así están. Creo que hay que como que darle una vueltica a las papas y ponerla otra vez, porque como por abajo, no sé si notan, pero están un poquito crudas. Ok, ya se terminó de hacer la segunda tanda, esta es la hora de la verdad. Vamos a ver si de verdad están cocinadas. ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué rico huele! ¡Se me cae el rancho! ¡Uf! Mira, se está hasta empañando el lente de lo caliente que están. ¡It's very hot! Miren. ¡No, papi! Las papas están demasiado deliciosas, se me hace agua en la boca, no puedo parar de comérmelas. Ya, están listos los camotes y se ven así. Ok, se me hace agua en la boca. Voy a agarrar este delgadito de acá. Están crocantes, pero no tan crocantes como las papas. Están quedando como más aguaditos, pero igual, mira, con salsa de ano. Está bello. Ok, ya llegó. Es momento de hacer los pollitos fritos, que esto ya sabemos que con papitas sí funciona, pero bueno, vamos a ver qué tal están. Yo le digo nuggets, según el libro recetario, es chicken tenders. Tenders, pero en fin. Esto es básico, es como pollo condimentado y yo lo rebozo con harina pan, con harina de maíz. También lo puedes hacer con empanadura. Pero dice que esté en 300 grados por 30 minutos. Siento que es bastante, pero bueno, amigos. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, pollo. Ok, ya llegó la hora de la verdad con el pollo frito. Se ve medio tieso, pero bueno. Creo que así delgadito el pollo no funciona. Está demasiado, demasiado seco. Ok, voy a probar con un poquito de salsa, pero lo siento que está demasiado, demasiado seco. O sea, es como una tablita. Tal vez es que el pollo, la pechuga de pollo que yo agarra está demasiado delgada. O hay que dejarlo menos tiempo. Y bueno, chicos, pensamientos finales acerca de esta máquina de acá. Para hacer papas fritas está súper buena. Para hacer carnes lo dudo porque queda muy, muy seco. No sé si seguir otra receta o intentar como con otra cosa que no sea tan delgada, sino que sea un poquito más como una carne un poquito más gruesa. Lo bueno es que no se pega nada como al pan porque es como antiadherente y sí funciona. Me gusta como quedaron las papas, las papas fritas, el camote. Quedaron bastante crocantes. Entonces, una de las inconvenientes de esta máquina es que tal vez no es tan rápido como freírlo directamente en la cocina. Por lo menos, esto demoramos 30 minutos en que se hagan. Y estos chicken tenders, nuggets, como ahora quieran decir. ¿En qué? Menos de 5 o 6 minutos ya están listos en la freidora. Bueno, son saludables, así que lo saludable cuesta hasta esperar. Y bueno, nada chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale un súper like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Sabes que subo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. Y de vez en cuando los miércoles también tenemos por ahí unos vlogsitos. Antes de irte a este video, déjame acá abajo un comentario si tú tienes esta freidora. Cuáles son las recetas que tú haces. Ahí me das consejos. Si no la tienes y te gustaría comprarla. O si estás en este proceso mío del gimnasio de que tú dijiste este año bajo de peso. Mis condolencias amigos, mis condolencias. Le mando un beso enorme a donde quieras que estén. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.